Buenos días a todos, a todas, bienvenidos, gracias a medios de comunicación por estar presentes. Saludo a mi compañera diputada Norma Valenzuela, al compañero amigo contralor de Ciudadano Independiente, Jorge Carlos Ruiz, pues hoy nos dimos cita con ustedes para hablar algo relacionado con el Insabi, pero también algunos temas que trae el contralor Ciudadano Independiente y bueno, nosotros estamos preocupados porque no ha habido una voluntad política por parte del gobernador para adherirse y firmar este convenio de coordinación hacia el Insabi. Sabemos de las grandes ventajas que tiene el Insabi ante la situación que ha guardado el tema de salud en el Estado y no nomás en el Estado, a nivel nacional. De todos es sabido que este sistema de salud que teníamos a nivel nacional, tenía cosas buenas, pero también había muchas situaciones irregulares donde todo indicaba un camino hacia la privatización de los servicios públicos de salud. Y por otro lado, compartirles que este nuevo sistema de Insabi viene a complementar todos esos grandes vacíos que se tenían en el pasado, pero sobre todo el fondo del Insabi es en el sentido de una mejor coordinación, una mejor organización y una mejor administración de los recursos públicos. Porque todos sabemos que el Seguro Popular desde su fundación hasta del 2005, en los periodos precisamente de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, generaron un problema financiero muy grave, irregularidades hasta por más de 72 mil millones de pesos. Y que la manera como se administraban esos recursos no era clara. Por otro lado, en todos esos tiempos ha habido miles de trabajadores que no tienen una seguridad laboral y que están en el limbo por ser supernumerarios o eventuales, pero también la infraestructura que presentaba nuestro país con más de 350 áreas hospitalarias abandonadas, la falta de insumos, la subrogación de los servicios médicos a particulares con altos costos y la falta también de equipamiento, ya que el Seguro Popular en su origen, cuando surge este, no surgió con nueva infraestructura, se dio con la misma infraestructura, casi el mismo personal, los mismos insumos, pero sí un gran gasto que representaba por el manejo, que no teníamos una idea clara de cómo se estaban haciendo las compras. Por otro lado, compartir que no había compras consolidadas. Eso generaba una situación de corrupción bastante difícil, porque pues se favorecía a algunas empresas y con esto, pues obviamente el tráfico de influencias, el tráfico de interés, el conflicto de interés más que nada, eso generaba un descalabro muy fuerte en los jaliscienses y en todo el país. Se ha hablado mucho de las reglas de operación, pero el principio de las reglas de operación es primero la firma de adhesión a la coordinación de los trabajos, porque los estados que se adhirieron ya a este Insabi, que son ya la mayoría, creo que son 30 estados los que se han adherido ya al Insabi, a excepción de Jalisco, y no tengo aquí a la mano el otro estado que falta. Esos estados que ya firmaron este convenio de colaboración, ya cuentan con los primeros reglas claras de operación de este Insabi y los dos que faltan, pues obviamente no se ha firmado. Lamentamos mucho porque la firma del Insabi garantiza la gratuidad de los recursos, garantiza esta ingeniería tan importante del reordenamiento y la recomposición de lo que es la salud pública. Por otro lado, también garantiza que se basifiquen más de 70 mil personas dedicadas a la salud. Garantiza también que haya inversión en infraestructura y garantiza también el uso adecuado de los recursos. Naturalmente, con el Insabi tendremos grandes ventajas. Recuerden que tenemos el recurso, existen aproximadamente 77 mil millones de pesos destinados al Insabi del gobierno federal, más 40 mil millones de pesos que suman alrededor de 112 mil millones de pesos para la gratuidad de este servicio. Que estamos seguros que habiendo esta nueva ingeniería de mejor administración de los recursos, con las compras consolidadas, con una buena planeación, con una dirección ahora sí que más ordenada, estamos seguros que se puede cumplir ese gran objetivo de lo que es el Insabi. Entonces, pues nuestro exhorto para que el gobierno del estado firme este convenio de colaboración, porque de no hacerlo, pues estamos poniendo en riesgo también la salud de muchos jaliscienses. Y bueno, la muestra de esto es que ya la mayoría ya se ha adherido al Insabi. Mucho se ha especulado, mucha desinformación, pero hay muchos intereses económicos, políticos, intereses de conflicto, interés propiamente, vaya la redundancia donde se impide esta parte. Pero también el Insabi, aparte de las 66 patologías catastróficas que representan un mayor gasto, también cubriría 30 más. Por ejemplo, los cánceres. El Seguro Popular no cubría el cáncer de pulmón, cáncer de páncreas, cáncer hepático, cáncer de lengua. Ahora con el Insabi se cubrirían 30 patologías más todavía que las que cubría el Seguro Popular. Y por otro lado, el Insabi garantizaría una atención adicional a 20 millones más de mexicanos que no cuentan con seguridad social. Pero por otro lado, se le daría un énfasis muy grande a la atención de primer nivel donde se atiende el 80% de los padecimientos que al estar desmantelado este primer nivel genera una sobresaturación en los hospitales porque toda esa gente se va a los segundos niveles. El Insabi entonces garantiza primero y segundo nivel haciendo énfasis en la promoción de la salud, haciendo énfasis en la prevención de las enfermedades, pero también cubre tercer nivel. Y el tercer nivel sería progresivo, sería un proceso progresivo. Hay algunas áreas de alta especialidad que desde su origen, como son áreas de investigación, áreas también vinculadas con las universidades, en esas áreas siempre se han manejado las cuotas de recuperación, las de alta especialidad. Pero entonces quiere decir que son muchísimas ventajas las que tendríamos con el Insabi, la gratuidad y el derecho a la salud en el artículo cuarto constitucional y que sea una universalización de la salud con un mejor manejo de los recursos. ¿Alguna pregunta? Bien. Diputado, se mencionaba que no existían las reglas de operación y que ese era uno de los principales dolores de cabeza para poder implementar el Insabi. Las reglas de operación, en el fondo, ¿saben qué es? El manejo de los recursos. Pero entonces, si no tenemos certidumbre de cómo se están utilizando los recursos, es muy complicado. recordemos que recientemente el último desvío que hubo fuerte del Seguro Popular fueron de más de 500 millones de pesos y desde su origen a la fecha casi cerca a 8 mil millones de pesos. Ya los estados que ya firmaron este convenio de colaboración y de coordinación con el Insabi ya iniciaron sus procesos de trabajo, ya iniciaron sus procesos de reglas y lo demás se da un plazo de 180 días para ir armonizando los vacíos que vayan quedando hacia adentro. Pero lo más importante es que dentro de este proceso habrá únicamente compras consolidadas, compras abiertas, donde se puede licitar a las mejores empresas, donde las empresas no amaguen al gobierno, donde no haya tráfico de influencias, beneficiando a algunas empresas y las demás se quedan pues con la finalidad de participar dentro de licitaciones. Serán licitaciones más claras, será un manejo más objetivo, más claro, más honesto, que nos permitirá ahorrar y administrar bien los recursos. Yo creo que esto sería muy delicado y poco a poco la gente se va dando cuenta realmente de por qué la postura. Nuestro Estado no se puede quedar fuera, el fondo ya está. Lo único que requerimos es voluntad de colaboración y voluntad de ayudar para que saquemos adelante este nuevo sistema tan necesario ante la crisis tan fuerte que hemos tenido de salud por tanto abandono de tantas unidades médicas. En lo personal, perdón, en lo personal, yo he recorrido gran parte del Estado de Jalisco y hemos visto tanta deficiencia, tanto rezago. Lo he dicho en muchas intervenciones a lugares donde he ido y desafortunadamente no carecen, carecen, perdón, de lo más necesario. Por ejemplo, yo compartí el caso de Tecolotlán. ¿Cómo es posible que una unidad de este tipo no tenga ni siquiera un ambú para dar oxígeno a un paciente que lo requiere? Que no tienen terapias intermedias, no tienen terapias intensivas, no tienen carros rojos, faltan ortopedistas. El Insabi, el Insabi, por otro lado, quiero que sepan que tiene una necesidad de más de 80 mil médicos, los cuales se contratarán por el Insabi porque esa es una gran ventaja del Insabi. Se basificarán también miles de trabajadores de la salud que no tienen la seguridad social para tener la cobertura que se requiere por la expectativa del Insabi. Es muy buena pregunta. El Insabi se haría responsable de toda la cuestión organizacional y de todos los insumos que se requieren en todas las entidades federativas, así también como la reconstrucción de más de 350 hospitales que están inconclusos. y hay algunas participaciones que se dan a voluntad también de los propios gobiernos. Pero lo único que no se puede dar a voluntad es el manejo indiscrecional de los recursos, donde se tiene que cuidar más los recursos de los mexicanos porque es dinero público. ¿Pues no se ha habido más manejo o manejo discrecional? Bueno, ya lo hemos visto. Si no encontramos más de 8 mil millones de pesos desde que se fundó el Insabi aquí en Jalisco, recientemente 500 millones de pesos también del Seguro Popular, perdón, 8 mil millones de pesos cuando se creó el Insabi aquí en Jalisco desde 2005 a la fecha, el Seguro Popular. Lo que pasa es que como ese recurso no hay un control adecuado del mismo, sí se maneja de manera indiscrecional y lo que queremos es que haya más claridad en el uso de los recursos. Es correcto. Es correcto. Esto sería a voluntad, sería a voluntad como lo establecen las propias reglas del Insabi, que aquí sería a voluntad, pero bueno, si tú tienes un hospital y si tienes grandes rezagos y si el gobierno tiene la disposición de sacar adelante los rezagos, de sacar adelante la infraestructura, de dar la atención de calidad gratuita, pues adelante, ¿no? El control de recursos considero que esa es parte fundamental de este asunto. Sí está preparado, pero también necesitamos la colaboración de los tres niveles de gobierno. Yo quiero compartirles a ustedes que este modelo del Insabi no fue algo inventado, es un modelo basado en la Organización Mundial de la Salud para cubrir este gran derecho a la salud que tenemos todos los mexicanos y que no hemos tenido la oportunidad de disfrutar de esta garantía que tenemos. No conoce las reglas de operación quien no ha estado firmando este asunto de la disposición de la coordinación. Los demás, los que ya firmaron, conocen las primeras reglas de operación. Diputado, pero no se puede firmar un acuerdo sin conocerlo, esa es la lógica, cuando se va a hacer una firma de un convenio, pues obviamente hay que conocerlo por un lado y por otro, en el caso muy particular de los hospitales civiles, recordemos que es una institución escuela, además de los servicios de salud que presa, es decir, también es administrado por la Universidad de Guadalajara. Claro, y nosotros, yo soy universitario, yo amo mi Universidad de Guadalajara, amo mis hospitales civiles y nosotros siempre hemos dicho que vamos a apuntar porque nuestros hospitales siempre tengan el presupuesto necesario para su operación, pero miren, cuando surge el ISAVI, los primeros estados que firmaron esa coordinación con el gobierno, ellos ya iniciaron los procesos de las reglas, tenemos hasta 180 días para establecer claras todas esas, que va a ser un proceso de maduración, un proceso donde se van a ir cubriendo todos los vacíos, pero el fondo principal de todo eso es que ya hay el recurso para que se pueda trabajar, ya hay la disposición para que se hagan las compras de manera consolidadas, ya hay la disposición para que se cubran más de 70 mil trabajadores que no tienen seguridad social que tengan o que no tienen basificación, estén basificados y ya hay también el recurso para que el ISAVI empiece a operar y lograr los beneficios que tiene este en diferentes estados. No, esto se, hubo modificaciones el 28 de, noviembre, hubo modificaciones importantes y de hecho en este nuevo convenio fue donde se establecieron también la inclusión de 30 patologías más. Es general, es universal. Y la basificación también es progresiva, por supuesto que va a ser progresiva, pero sí se necesita solucionar la situación laboral de miles de trabajadores que no tienen base porque para que el país cumpla la norma adecuada de salud para todos, mínimo necesitamos más de 300 mil personas trabajadoras de la salud. Es correcto. Es correcto, es correcto. Ahorita, hasta donde tengo entendido, se le prorrogó un contrato por dos meses que están pagando que no han estado. Sí, porque no, la adhesión, la falta de adhesión a esta coordinación con el Insabi también genera este tipo de situaciones que no podemos esperar. Y sí, se basificaría a todo el personal que ya tiene su antigüedad, personal que tiene la experiencia y habría más transparencia también en este tipo de basificaciones y contrataciones de personal. El convenio que está presentando el gobernador nos hace llegar en uno de los puntos él quiere participar dentro de la basificación, él quiere opinar dentro de la basificación. ¿Esto es sano? Mira, claro que es sano porque es un derecho que tienen los trabajadores, pero acuérdense, no es lo mismo una carta de intención que no dice nada, una intención, no podemos quedarnos con la intención, o estamos o no estamos. ¿Qué le conviene a Jalisco? Adelirse al Insabi porque son más beneficios los que trae el Insabi que lo que tenía el Seguro Popular. El hecho de tener más transparencia en el uso de los recursos es una gran ganancia para todos los jaliscienses porque eso nos da la certidumbre de que haya un buen uso de los mismos y que rindan más los recursos y que tengamos medicamentos. Eso es lo que presentimos nosotros que es el fondo es el manejo de los recursos. Yo sí lo firmaría cuando el Estado, cuando la Federación me está garantizando el recurso necesario para poder echar ese andamiaje, cuando la Federación me está garantizando la basificación de mi personal, me está garantizando los insumos, me está garantizando la infraestructura y me está garantizando el equipamiento, por supuesto que sí, ante la situación que tenemos, claro que sí. ¿Pero por qué hace la Federación de la Federación? Porque ya hemos tenido malas experiencias, ya lo dije, hay más de 77 mil millones de pesos que no saben su destino del Seguro Popular, nada menos, lo reitero, lo repito, en Jalisco, más de 7 mil millones de pesos desde su origen del seguro hasta la fecha que no sabemos dónde quedó, recientemente más de 500 millones de pesos también, lo que hemos visto recientemente del conflicto de interés también que hay en algunas empresas farmacéuticas también, hay muchas cosas y sobre todo lo más claro es lo que hemos vivido nosotros de viva voz en presencia física del rezago que existe en la atención. Esto no fue autoritario porque se sometió a votación en el Congreso Nacional, es decir, la Cámara de Diputados a nivel federal, la Cámara de Senadores y no es un autoritario porque esto se consultó también las bases de la Organización Mundial de la Salud, está basado en eso. Bien, si me permiten, quisiera darle el uso de la voz al Contralor Ciudadano Independiente, al licenciado Jorge Carlos sobre un tema que él expondrá aquí con ustedes. Gracias. Buenos días a todos. pues aquí vamos a decir el por qué el gobierno del Estado no ha querido unirse al Insabi. Tenemos y vamos a dar la información y ahorita las vamos a compartir porque no es nada común que se estén haciendo adjudicaciones directas, escúchenlo bien, por más de mil quinientos veinticuatro millones setecientos siete mil ciento noventa y seis pesos, adjudicaciones directas y regulares en la mayoría de ellas, cuando el gobierno del Estado debe de garantizar que sean públicas. Estamos hablando de más del diez por ciento de las adjudicaciones que tiene el gobierno del Estado, ahorita las vamos a compartir y muchas de estas empresas, de estos mil quinientos veinticuatro millones de pesos, tenemos empresas que han sido ya señaladas por vender a sobreprecio, tenemos uno de los este empresas favoritas del gobierno como Indatcom que no únicamente en el gobierno del Estado gastaron más de doscientos treinta millones de pesos en medios, sino que también en las secretarías estamos descubriendo que también tienen compras en cuestión de medios de comunicación. Este encontramos una empresa que fue sancionada, fue retirada los contratos que se llama Química Distribuidora Química y Hospitalaria GAP que en el mes de julio pasado cancela los contratos pero vamos a investigar que tiene compras en adjudicaciones directas, escúchenlo bien, por más de doscientos treinta y cuatro millones de pesos. Tenemos otro tipo de empresas que vendieron directamente sin intermediarios, sin hacerlo público, tenemos que estas empresas como Comedic vendieron a sobreprecio insumos dentales, ahí están Comedic. No, bueno, vamos a, vamos a, les vamos a compartir esta información, es una información que en adjudicaciones directas se tiene que respetar el artículo setenta y tres de la ley de compras gubernamentales y que es lo que dice, en caso fortuito fuerza mayor no sea posible obtener los bienes o servicios mediante procedimiento de convocatoria pública en tiempo requerido para atender la eventualidad que se trate como casos de urgencia motivados en accidentes, eventos meteorológicos y contingencias sanitarias. Si ustedes lo recuerdan, no tuvimos contingencia sanitaria porque no se emitió ninguna alerta en cuestión del dengue y aquí en estas mismas compras tenemos que a destiempo compraron los larvicidas o insecticidas para la cuestión del dengue que jamás fueron utilizados ¿por qué? Porque no hubo la prevención inmediata. Y por otro tema que quiero tomar invitamos a la Ministerio Público la licenciada Nancy Gómez Figueroa ella es la licenciada que valientemente encara sube un audio de la cuestión que tiene que ver con un superior que la quieren obligar a que saque una carpeta de investigación con diferente horario cuando estaba un menor de edad inmiscuido en un secuestro. Y le dejo el micrófono porque se le ha violentado totalmente sus derechos laborales y derechos humanos ha estado teniendo hostigamiento por parte de las autoridades y es necesario que esta información llegue a la ciudadanía porque las personas valientes que están haciendo que están denunciando son castigadas en este momento está inhabilitada y la persona que cometió esta presión hacia la licenciada pues ya acosa de un cargo superior. Licenciado. Gracias. Buenos días por el espacio. Bueno, yo actualmente días pasados el día 25 de enero para ser exacta me encontraba de guardia en la fiscalía en ese entonces era agente del ministerio público en virtud de que ese día se me notifica que me encuentro suspendida indefinidamente esto por no cumplir con los valores de honorabilidad para la fiscalía y no cumplir con lineamientos de legalidad. Esto pasó el año pasado a mediados de junio cuando yo realizo mi denuncia a mi superior él pretendía que yo alterara una carpeta de investigación donde se me estaba solicitando hiciera una variación de horarios y se recibiera con otro horario efecto de poder otorgar la libertad en ese entonces al adolescente yo me niego tajantemente se me informa que es una instrucción superior instrucción que yo le digo que no es posible realizarla y es entonces que yo guardo la grabación y hago la denuncia al yo hacer la denuncia pues empecé a vivir una situación de violencia drástica de género una cuestión sumamente delicada fuerte también se me empieza a realizar una violencia institucional increíble no me dejan realizar mis labores de agente del ministerio público desde el año pasado es que entonces me tuvieron aproximadamente dos meses sentada sin hacer absolutamente sin ninguna computadora no podía yo ejercer absolutamente nada se me quitaron todas las carpetas de investigación prácticamente yo era un mueble en la institución aún nada de ello empezaron a hacer los altos funcionarios una campaña de desprestigio por yo haber realizado la denuncia manifestando cosas atroces de mi persona aunado a ello empecé también a vivir violencia es decir me seguían desde que salía me seguían al trabajo mensajes debajo de la oficina mensajes amenazantes presenté presentado muchísimas quejas en derechos humanos se ha ampliado lo último que pasa es que el 7 de enero si no mal recuerdo acudé personal de visitaduría aproximadamente eran siete personas armadas no sé si si era o no era personal de visitaduría porque no portaban identificación alguna sin embargo me manifestaban el hecho que me tenía que ir presentada en el nuevo sistema penal que no existe sin ningún documento en horario ya muy nocturno de mi guardia cosa que yo me niego y le digo que no lo voy a realizar en virtud de que no son horarios propios para hacer ninguna diligencia ni mucho menos me voy a subir con siete personas que no conozco a un vehículo que no conozco y no sé si realmente y más sin embargo que no existe la figura de presentación en el nuevo sistema y no portaba ningún documento situación que yo hago saber a derechos humanos y es entonces que yo estoy viviendo una lucha contra un monstruo de mil cabezas por haber realizado un hecho por haber denunciado un hecho y no adherirme a la corrupción y tratar de hacer bien las cosas y si bien es cierto el tiempo que yo he estado en fiscalía antes procuraduría se me respetaba pues ahora el hecho de no hacerlo estoy viviendo una violencia extrema una violencia laboral una violencia institucional fui suspendida por no tener los valores de honorabilidad y legalidad o sea no sé qué sea para ellos ser honorable y legal si lo que hice lo hice apegado a no vulnerar el debido proceso de una persona y es entonces que ahorita estoy suspendida no puedo ejercer tampoco como abogada porque actualmente soy ministerio público suspendida pero tampoco se me permite no puedo ejercer mi profesión es otarme es realizar cualquier tipo de violencia afecto de que yo salga o que yo renuncie por mis propios medios la violencia que estoy viviendo es bastante dedicada pedí cambio de área tampoco se me dio pedí medidas de protección y seguridad por lo que estaba viviendo por todo lo que me estaba siendo hostigado tampoco se me dio es muy delicado es muy fuerte tratar de decir no y alzar la voz porque es entonces que se viene por ser mujer tienes más repercusiones porque entonces si no lo haces inicia una campaña de desprestigio y todavía a pesar de ello es atarte las manos a no poder dedicarte a tu profesión pero tampoco puedes ejercer como ministerio público por no ser honorable para la fiscalía y es lo que yo actualmente me encuentro viviendo ¿en qué agencia estaba y quién era adolescentes unidad de investigación de adolescentes en conflicto con la ley en ese entonces era el licenciado marco antonio montes gonzález ahora ya es director de procesos él sí puede elaborar es correcto es correcto digo yo estoy suspendida él fue ascendido yo no puedo ejercer mi profesión de abogada él tiene todos sus derechos laborales ¿y dónde están las autoridades? ¿estamos en la jungla o qué? eso queremos saber ¿estamos en la celda? esa es la situación tan lamentable que tenemos que las personas valientes que denuncian están teniendo este tipo de repercusiones por eso hacemos un llamado a todos los medios de comunicación a que protejan a una dama a que protejan a una mujer valiente que se animó y que están en una jungla en realidad ahí adentro y que desgraciadamente están sobre las personas que hacen bien su trabajo porque hay procedimientos desgraciadamente en la fiscalía que van sobre la gente inocente y hay que felicitar y hay que premiar a la gente que está haciendo mal su trabajo entonces es un llamado principalmente también a derechos humanos a que haga algo de manera inmediata no puede ser posible que se sigan vulnerando los derechos de una mujer que se sigan violentando los derechos laborales y que nadie en las instituciones haga algo y es un llamado al gobernador porque él es el mismo que dice y que protege esa es la respuesta de quitar los institutos de la mujer esa es la respuesta de lo que estamos viviendo aquí tienen y aquí todas las y hago un llamado también a la diputada que es en cuestión de género la diputada Mirza a que aquí haga algo y que el fiscal tome cartas en el asunto y este ministerio público responsable y valiente regresa a su lugar de trabajo protegida y que no siga habiendo ningún tipo de molestia hacia la persona de la licenciada muchas gracias tengo actualmente dos carpetas de investigación y tengo actualmente cuatro procedimientos administrativos por haber realizado la denuncia pública abuso del poder sí derechos humanos también hice mi denuncia en visitaduría denuncia que no tomó ningún curso por yo haber sido la denunciante y nada ni siquiera se me renovaron las medidas de protección que solicité medidas que para ello fue una burla porque me dijeron que al final de cuentas yo estaba es cierto estoy inmersa ahí y al final de cuentas en 24 horas pueden pasar muchas cosas y se vulneran al final de cuentas es estar en fiscalía internamente como mujer en la situación en la que yo estaba viviendo es una violencia de género increíble institucionalmente digo viví yo dos meses sentada sin hacer nada claro por haber denunciado claro por ser mujer y por haber denunciado el tenerme el hecho de no dejarme realizar mis labores el hecho de no poder hacer mi función de agente del ministerio público el hecho de discriminarme decirme que los soplones eso les pasaban y palabras y palabras sumamente delicadas fuertes que no sé si están permitidas aquí decir bueno que era una pendeja que era una estúpida por haber hecho eso y esas eran las consecuencias que le pasaban a las pendejas mi superior el que ahora es director bien logrado Marco Antonio Montes González el actual director de procesos cambiar los horarios es decir la puesta a disposición yo cambiarla de horario que no me fue entregado que no me fue entregado esa persona tarde que me fue entregada esa persona en otro horario el día y el horario completamente variar el debido proceso o variarlo delito de secuestro no es correcto estaba a disposición de otra área y es que a mí se me pretendía poner bajo esas reglas que ellos querían que yo hiciera a mí no se me pidió ni mando y conducción a mí me solicitaron va a llegar un servicio así y así lo vas a manejar es que yo al negarme decirle que no y ni siquiera me habían solicitado el mando y conducción pues empieza desconozco si tiene alguna relación interna sí es común que lo soliciten es común que lo soliciten y al final de cuentas todas las personas están bajo ese yugo porque son personas que mensualmente firman un contrato entonces pues es o comes o lo haces o me pasa esto como lo que me pasó a mí por no hacerlo es correcto no soy agente del ministerio público pero tampoco puedo ejercer mi profesión de abogacía porque sigo siendo funcionaria suspendida totalmente no tengo ninguna o sea no puedo ejercer ni como abogada ni como agente del ministerio público bueno esta quincena lo que pasa es que cuando me sacan ya estaba la quincena por darse bueno los recursos ya se están ejerciendo como tal ahorita no fue un despido pero bueno estoy a un paso el hecho de no poder hacer ninguna función es estar a un paso de eso tengo base ese es el mensaje que nos dan las autoridades también les comparto para que vean las para que vean aquí pues las compras a sobreprecio aquí está mil quinientos veinticuatro millones se nos hace muy sencillo y aquí les comparto no traigo muchos alguien que pues agradecer a todos ustedes su presencia bueno hasta pronto gracias gracias